Sí, empezamos temprano ya en el canchón municipal visitando algunas cuestiones que están pendientes de resolver. Estamos viendo cómo va avanzando de las últimas compras que estamos haciendo. Y hablar un poquito de todo, la modificación que se está haciendo en la plazoleta 2 de abril también. Algunas otras obras que están pendientes, el tema de la calle Chile. Así que bueno, después visitando acá, el SIC invitado por la Secretaria de Desarrollo Humano, la doctora Aramayo. Para acompañarla en esta decisión que hemos tomado de continuar lo que está bien hecho, hay que decir que está bien hecho. El tema de los programas de los bolsones universitarios creo que fue un acierto y que había que continuarlo. Así como en su momento también me preguntaban si iba a continuar o no el transporte escolar. Podía haber sido mucho más fácil decir la situación económica del municipio no me permitía tenerlo, hacerlo. Ni siquiera el transporte escolar o a lo mejor no el bolsón universitario. Pero hemos decidido seguir adelante, no sentarse a llorar. La realidad es una, pero también la gente necesita que se trabaje por ellos día a día. Así que hemos tomado, cuando hemos hablado con Susana, la decisión de seguir. Por un lado, en aquel momento, el 29 de febrero, decía, se largó el transporte escolar. El mismo día que empezaron las clases, un año que no es electoral, decidimos hacerlo. Lo mismo pasa ahora. Un año que no es electoral, decidimos sostener la educación, apuntar a eso. Como una política de la parte del desarrollo humano, la educación es fundamental. Y es un pequeño aporte que para el municipio, porque lo manejamos con recursos propios, es bastante. Pero bueno, creo que es el aporte mínimo que tiene que hacer el municipio para las familias. Donde se hizo un estudio, un relevamiento serio, para poder apoyar justamente a los chicos que están estudiando fuera de Libertador. Con un aporte, como te digo, que lo hace el municipio, con recursos propios, pero sosteniendo el tema de la educación. Así que felicitar a la gente de desarrollo humano, a quienes están trabajando, al área de asistencia directa. Y a todos los que colaboraron, para que hoy podamos haber hecho la primera entrega. Y como una madre pidió, que esto no se suspenda. Por supuesto, si lo estamos haciendo, como decía hace un año, que no es electoral, empezando una gestión. La idea es que en los cuatro años, mi compromiso es mantener y mejorar cada uno de los servicios que tiene que dar el municipio. Y que lo lógico es que lo que esté bien, tiene que continuar. Es así, es lo que planteamos. Esto no es una cuestión, no es castigar a la gente, porque lo que hizo el anterior, no quede una marca o no quede la impronta. Yo creo que las cosas son... Por eso es que hablamos siempre de la continuidad de la gestión municipal. La municipalidad es una sola. Si implementa un programa que está bien hecho, hay que seguirlo. Y hay que mejorarlo. Por ahí, a lo mejor, darle otra visión. Me parece que anteriormente tenía como una visión más política. O sea, me refiero a como una herramienta política. Y en este caso, es una herramienta social. O sea, hemos dado más seriedad, otro marco. Hemos relevado esta cuestión. Hemos apuntado a la gente de más necesidad. Y yo creo que ese es el trabajo del municipio. No discrecionalmente, no como una herramienta política, sí como una herramienta social. En este caso, apuntalando a la parte educativa. Darle otro marco, otra visión, otro marco de seriedad. Y en ese aspecto, estamos trabajando con cada una de las cuestiones que emprende el municipio. Se viene una fecha muy emotiva, ¿no? El 2 de abril. Se está trabajando para ello. Y seguramente el contacto permanente con los excombatientes, ¿no? Acabamos de tener una reunión. Esto va a ser una mañana muy agitada. Porque desde que nos levantamos permanentemente con un sector o con otro, ya avanzamos en algunas cuestiones. Vamos a seguir ayudándolos. Porque la idea es esa. Ahora, entendemos que lo que estamos haciendo en el monumento el 2 de abril, que me tocó a mí en una gestión anterior, siendo secretario de Obras Públicas, hacerlo. Ver cómo eso era mal utilizado. Por ahí se puede discutir o no el tema. Por ahí mucha gente se ha mal informado también, pensar que va a quedar todo cerrado. No, eso se va a abrir. De día hay puertas corredizas que se abren y permiten el ingreso de los dos lugares para que la gente pueda utilizarlo. Lo que se pretende es que de noche no sea mal utilizado, que en un baile, a la salida de un baile, no sea mal utilizado. Que justo está al frente de un club. Y eso la gente que vive ahí lo sabe. Entonces, de noche cerrarlo, de día abrirlo, como se hace en muchos lugares. Esto es una cuestión ya práctica. Hasta en Buenos Aires. En Buenos Aires la mayor parte, si no todas las plazas están cerradas. O sea, cerradas me refiero a que están, pero se abren de día para que puedan tener. Y con esto preservar un poco también lo que representa ese monumento. No es un monumento común. Es un monumento a la memoria de gente que dejó su vida en pos de una gesta. Que si bien no tuvo el resultado esperado, esa gente dejó la vida por esa esperanza que aún la tenemos, que no la vamos a perder nunca, que es la de recuperar nuestro suelo. Y hacer algunas modificaciones, sobre todo en esto de recordar y de rememorar una fecha tan importante. Y sobre todo esto, ¿no? De la gente que dejó su vida. Gracias a Dios nosotros tenemos acá gente que ha sobrevivido a eso. Un ejemplo, el soldado Chachagua, que fue un infante que estuvo peleando en la batalla del Monte London. Que es muy interesante. Que creo que es una de las primeras veces que se animó a contar su historia. Y vamos a representar en él a la figura del soldado argentino que murió en las islas. Haciendo un escalón, unos escalones que representan él. Estaba la tercera línea de defensa. Esos tres escalones van a representar esas tres líneas de defensa que fueron cediendo ante el avance de los ingleses. Y la figura del soldado que va a vigilar la memoria de los que dejaron la vida en Malvinas. Así que yo creo que mucho tiempo solamente se pintaba en esta época y después se olvidaba. Nosotros vamos a seguir trabajando con esta gente. Y bueno, y ver las necesidades también que tienen. Que nos estuvieron charlando, hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con un terreno y demás. Vamos a ver qué podemos aportar desde el municipio para poder ayudarlos. Para una sede social, algo por el estilo. Lo tienen en el terreno. Hay que ver qué es lo que ha pasado. Ahí hay cruces de denuncias. Así que vamos a ver. El municipio va a poner seguramente paños fríos y va a actuar como intermediador para poder llegar a una solución para que juntos podamos construir esa sede que los tantos anhelan. O sea, habrá una vigilia también previa, ¿no? El día anterior, el viernes. Salió de ellos mismos el tema de la vigilia. Me parece bien cuando recordamos la muerte de nuestro héroe máximo, que es San Martín. También se hace la vigilia. ¿Por qué no recordar a estos héroes que no son anónimos? Tienen nombre. Sabemos quiénes son. Acá se ha perdido gente. El libertador. Me parece que la vigilia, en homenaje a ellos, también viene justo en un momento que tiene que ser eso, ¿no? Una rememoración, una recordación y un homenaje a quienes, como decía, dieron su vida por un ideal, que por el cual, con otra manera, sin bajar los brazos, sin dejar de pensar en ese objetivo, que es recuperar el suelo, dejaron su vida en aquellos suelos. Para el final, dejé lo que estamos viendo como fondos, que es el Justamente Testamento de la Mujer, que también está acá por gestión de la Intendencia. Sí, sí, sí. Nosotros, como te digo, estamos permanentemente haciendo gestiones. Estuvimos en Buenos Aires, trajimos tres programas inmediatamente, uno de los cuales se va a tomar como ejemplo a nivel nacional, por ser uno de los pocos municipios que tiene presentado un plan estratégico de desarrollo. El lanzamiento del programa Mi Pueblo va a ser acá en Libertador, rápidamente. Hemos traído otro programa, que es el programa de atención al ciudadano, que también son fondos que van llegando y que se van a ir aplicando en distintas cuestiones. Estamos recibiendo también una adenda, se llama, para mejorar el polideportivo del barrio San Francisco. Ya hemos avanzado con la 540, con la parte del 20 de agosto. Creo que en el Patricias Argentina también se hicieron algunos trabajos. Estamos comprando equipamiento urbano para mejorar el aspecto de la ciudad. Y una novedad que va a ser el tema de un parque para chicos con capacidades especiales. Eso, la verdad, que en Libertador nunca se ha dado. Estamos estudiando el lugar, pero bueno, ya se hicieron las compras correspondientes. Estamos esperando que esto llegue para ver después dónde lo ponemos. Así que yo creo que, bueno, el 1 de abril, que va a ser otra fecha importante, donde va a haber anuncios interesantes de qué es lo que hemos hecho en estos 120 días, no, 110 días hasta que sea el 1 de abril. Que parecen pocos y parecen muchos, pero la verdad creo que va a ser una jornada interesante donde vamos a hacer anuncios de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer en el resto del año. ¿Teniendo en cuenta la pesada herencia que se recibió? Sí, más que herencia yo diría hipoteca. Yo el otro día escuché que en la herencia siempre es algo que uno espera que venga y te favorezca o te dejen a favor, en cambio una hipoteca es algo, una deuda, 70 millones de pesos estimado, una deuda corriente, más juicios que superarán mucho ese monto. Así que bueno, 20 mil pesos en la cuenta, día a día deudores nuevos que aparecen. Pero bueno, nosotros no nos sentamos a llorar, hay que sentarse con esa realidad. La conocíamos, suponíamos, no la magnitud con la que nos encontramos, hasta con oficinas que tuvieron que clausurarse por la dejadez y el deterioro que tiene el edificio municipal en los cuales estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los trabajadores municipales también. Así que bueno, hay muchos proyectos y como te digo, tenés razón, nosotros encontramos un municipio en esas condiciones, pero no nos sentamos a llorar, empezamos a gestionar, a golpear puertas y hoy el municipio está en movimiento. Gracias ingeniero. Gracias a vos.